Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿Cómo estás? Buenos días. Porque el amor es azul como el mar azul, señor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un placer saludarle. Viernes, inicio de semana y el bolsillo lo sabe. Y con festejos en Culiacán. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Saludos a toda la gente de mi pueblo. 491 aniversario. Mi pueblo bonito que está en la de Tangamandá. Y que van a ser campeones los tomateros, dicen, por el 491 aniversario de Culiacán. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Un abrazo a toda la gente en Culiacán. A mis tomateros de Culiacán también, que los quiero mucho, ¿Cómo no? Un abrazo y vamos a nadar de fiesta todo el fin de semana, claro que sí. Y también quiero unirme a los festejos allá en mi pueblo, el ejido Guillermo Chávez-Talamante está de festejos. ¿Hay festejos en Chávez-Talamante? Sí, 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 ¿Cómo no? Hay este baile. Alegres tacuachadas. De todo. De todo. Como debe ser, ¿No? Una misa, hoy en estos momentos están en una misa. Muy bien. Y posteriormente la comida, el baile, unas carreritas de caballo, una convivencia sana. Precisamente después de esos dos años de todos los eventos suspendidos, pues una felicitación para Culiacán, para toda la gente que está festejando algo en especial el día de hoy, ¿No? Efectivamente. Saludos a Chávez-Talamantes entonces también. Ah, muchas gracias. Esperemos que no vaya a llover y que todo esté bien. Pues ya nos llovió temprano, pues esperemos que ya no, ¿Verdad? Muy bien. Adelante, Marco. Bueno, pues arrancamos con los detalles de la información, queridos amigos, qué bueno que nos acompañan. Hoy venimos de azul en apoyo al Puebla, por eso lo platicamos después. Pero también de azul, queridos amigos, viste nada más y nada menos que los Dyer de Los Ángeles, donde por cierto Julio César Uribe salió sin decisión, pero está confirmando ya su dilerato de porcentaje de carreras limpias. El zurdo de Culiacán salió precisamente sin sumar la victoria número 18 que buscaba, pero tampoco tiene derrota. Trabajó cinco entradas y un tercio, tres imparables, una carrera, una base por bola y cinco ponches recetados. Termina su participación con 2.25 precisamente en cuanto a su efectividad y seguirá siendo líder de ese departamento en la Liga Nacional. Por su parte, el Yaqui bajó la cortina, Jovenio Gallegos llegó a 14 rescates en la temporada, mientras que Andrés Muñoz entró a conseguir los últimos tres aves para Seattle y sumó un ponche más a su cuenta. En el mes de septiembre no ha recibido carrera alguna el chamaco, el plebe precisamente de los mochis. Yora Tararanda con su segundo cuadrangular de la temporada, precisamente el día de ayer, cuando el tijuanense desapareció la pelota en el segundo lanzamiento que miró. Por lo pronto, el día de hoy, Urquidi busca su victoria número 14 cuando Baltimore contra el equipo de Baltimore enfrente precisamente a los Astros de Houston ya clasificados. Y Javier Azat estará enfrentando al equipo de los Piratas cuando los cachorros visiten Pittsburgh. Así la participación de los mexicanos en grandes ligas. Y nos vamos a darle una vuelta a la Liga Mexicana del Pacífico y su pretemporada con los equipos sinaloenses. Mire lo que son las cosas, mientras que el equipo de los Venados de Mazatlán se está preparando para la campaña 2022-2023, pues han anunciado un cambio en cuanto a la marca de su cervecería y la gente en el puerto dice, ¿qué sucedió? Pues el director ejecutivo del Club Venados de Mazatlán, Ismael Barros Hebreros, pues confirmó la salida del grupo modelo dejando de ser precisamente el proveedor cervecero por tradición en el estadio Teodoro Mariscal. Manifestó que la prioridad de la compañía fue otra, por lo que ya no le quiso apostar al béisbol profesional porteño y en su lugar, pues llegó una de las compañías que está patrocinando a otros equipos de la misma liga. Lo escuchamos de su viva voz. Los tiempos cambian, para ellos hay otras prioridades, eligieron esta. Y bueno, pues nosotros ahora agradecemos mucho a la Tecate que de una u otra forma nos va a estar acompañando y apoyando, ¿no? Como esperamos, como lo hizo siempre la cervecería del paciente. Sea como sea, esperemos que sea una excelente campaña para el equipo de los venados de Mazatlán, que el día de hoy se estarán enfrentando a la novena culichi, jugarán este viernes en San Ignacio contra el equipo de los tomateros de Culiacán, los venados, en punto de las 2 de la tarde. El encuentro habrá de realizarse como homenaje póstumo a don Jaime Blancarte Pimentel, que ocupará distintos cargos directivos en la organización. Ya hay que recordar, por supuesto, que hoy estarán arrancando los juegos de pretemporada del equipo de los tomateros de Culiacán. Felicitaciones a toda la gente allá en lo que es la capital del estado. Y un ataque de tres carreras en la segunda entrada, enfiló a los algodoneros de Guasave a lograr su segunda victoria de pretemporada tras superar por apretado marcador 3x2 al equipo de los mayos de Navojoa. Esto fue el día de ayer en el Coroda Park. El día de hoy estará enfrentando el equipo de Guasave también a los mayos, pero en la perla, precisamente, del mayo, en punto de las 6 de la tarde, tiempo de Sonora, 7 del tiempo de Sinaloa. Y el equipo de los cañeros de los mochis que ya está en este momento en Tamaulipas estará enfrentando el día de hoy, mañana, y el próximo 25 de septiembre al equipo de los sultanes. El día 26 tendrán entrenamiento solamente en Reynosa. Para el día 27, 28 y 29 los juegos serán contra el equipo de los charros y habrán de retomar su camino a los mochis hasta el día 30. Así la información, queridos amigos, de los equipos de Liga Mexicana del Pacífico en su pretemporada... El Mazatlán FC, el día de hoy, tendrá, pues, una prueba, pero súper exigente. Una cita con el destino, puesto que le quedan dos encuentros. Juego pendiente de la fecha número 16 y estará enfrentando al Necaxa. Saben que no hay otro camino más que ganar, ganar y ganar. Escuchamos a los protagonistas del encuentro. El margen se redujo un poco, pero creo que ha quedado demostrado que Mazatlán, tanto de local como de visita, ha competido ante cualquier rival. Y creo que por eso estamos tranquilos, porque sabemos que nosotros, haciendo lo que nos corresponde, podemos sacar un buen resultado del rival. Claro que se respeta, se toman las precauciones debidas. Bueno, pues, ahí están las palabras, precisamente, de uno de los elementos del equipo de Mazatlán, Brian Colula, que sabe que el equipo, pues, no depende de absolutamente nada si gana y vuelve, por supuesto, la próxima semana a enfrentar a uno de los equipos fuertes como es Santos Laguna. Le quedan dos encuentros hoy enfrentando al Necaxa. La próxima semana al equipo de Santos, de ganar, se meterían, pues, de lleno a la pelea por el repechaje. Vamos a ver, entonces, cómo le va al equipo de Mazatlán FC. Y los titanes de los mochis se declararon listos para la edición 2022-2023 de la Liga de Baloncesto del Pacífico. El equipo mochitense arrancará la temporada el viernes 30 de septiembre, visitando Aguamuchil, y el día primero de octubre estarán inaugurando en casa ante el mismo rival. Antes del día inaugural, por cierto, los titanes participarán en un cuadrangular en la misma ciudad cañera, donde también intervendrán los locales toros, mineros de Cozalá y empacadores de La Palma. El equipo tendrá como sede el auditorio Benito Juárez. El coach es el experimentado Adolfo Sánchez, quien tendrá como auxiliares a Raúl Pachochas de Reyesa y a Jaime López. Así los deportes, Luis Alberto, a esta hora de la mañana. Bueno, pues muy pendientes, Marco. Atentos, por supuesto, a lo que venga este fin de semana. Sí, efectivamente. Solamente decirles, ¿no? El apoyo el día de hoy, en cuanto a mi playera azul, es para el equipo de Puebla, para que ganen los Pumas. Y decíamos que también así visten el equipo de los Doyers de Los Ángeles, donde desafortunadamente ayer no pudo ganar precisamente Julio César Uribe, salió sin decisión, el equipo pierde, pero Julio César Uribe sigue siendo el mejor en cuanto a efectividad precisamente de su división. Así las cosas. Gracias, Marco. Cuídense mucho. Pásenla bien.